qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas vamos a comenzar un nuevo cuerpo base ya tenemos varios en el canal pero este cuerpo es diferente este cuerpo no lleva costuras lo vamos a hacer de principio a fin sin costuras tenemos ya otro cuerpo del tamaño muy similar pero que lleva con sido va separada la cabeza del cuerpo y tenemos que coser tenemos otro cuerpo base que es articulado está bien bonito ese cuerpo base vayan a verlo va articulado de las piernas y de los bracitos con digamos que cosemos por separado rodillas y este y codos y este es diferente como vieron mueve sus sus piernitas se puede sentar y como les decía se va a hacer de principio a fin también tenemos un cuerpo pequeño es de 24 centímetros como con ese hemos hecho muchos muchos proyectos pero en esta ocasión vamos a hacer este les tengo una sorpresa que les va a gustar muchísimo yo sé que sí así es que pues decidí sacar el cuerpo base porque vamos a hacer durante el año varios proyectos con este cuerpo así es que vayan preparándose con los materiales que les anoté a continuación como siempre les pido de favor que se suscriban al canal den like activen la campanita de notificaciones que compartan y comenten también les pido que vayan a formar parte de mis redes sociales en facebook estamos como cometa crochet instagram cometa guión bajo shop guión bajo m x y en tick tock cometa crochet muy bien a continuación la lista de materiales y después seguimos con el paso a paso amigas amigos comenzaremos haciendo los bracitos tomamos nuestra hebra de color carne y vamos a hacer un anillo mágico vamos a envolver nuestro dedo con la hebra hacemos una especie de x enganchamos y sacamos y hacemos una cadena y dentro del anillo mágico realizamos 6 puntos bajos 1 1 3 4 5 y 6 una vez que hicimos esto jalamos la hebra y vamos a realizar en la vuelta número 2 6 aumentos serían dos puntos bajos en cada uno de los puntos aquí va mi primer punto y allí mismo voy a hacer otro punto es así como se hacen los aumentos dos puntos en el mismo punto voy a hacer esto durante toda la vuelta estaría terminando esta que es la vuelta número 2 con 12 puntos bajos vamos a la vuelta número 2 6 aumentos en el mismo punto voy a hacer esto durante toda la vuelta la vuelta número 3 en la vuelta número 3 en la vuelta número 3 en la que vamos a realizar lo siguiente comenzaremos haciendo 5 puntos bajos no olviden siempre siempre marcar su primer punto amigas y realizamos los 5 puntos bajos pueden marcar su primer punto con una hebra muy bien una vez realizados esos 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento 2 puntos bajos en el mismo punto repetimos 5 puntos bajos y un aumento estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos y en las de las vueltas 4 a las 6 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 6 con 14 puntos seguimos en la vuelta número 7 vamos a realizar 3 puntos bajos 3 puntos bajos aquí voy con el primero no olviden marcar su primer punto 2 y 3 puntos bajos después haremos una disminución como se hacen las disminuciones vamos a tomar solo el bucle delantero del siguiente punto vean en lugar de tomar todo el punto solo tomaremos el bucle delantero vamos a hacer lo mismo con el siguiente punto el bucle delantero solamente voy a enganchar la hebra saco y tejo mi punto bajo así se hace una disminución después nos van a quedar 9 puntos realizamos esos 9 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 13 puntos bajos y en la vuelta 8 haremos 13 puntos bajos muy bien vamos a la vuelta 9 en la que realizaremos 2 puntos bajos y una disminución 5 puntos bajos una disminución 2 puntos bajos terminando con 11 puntos vuelta 10 4 puntos bajos una disminución 3 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 9 puntos bajos y vuelta 11 9 puntos bajos muy bien vamos ahora a realizar la vuelta 12 vamos a hacer un aumento 3 puntos bajos un aumento 4 puntos bajos terminando la vuelta con 11 puntos bajos y de las vueltas 13 a la 17 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 17 con 11 puntos bajos muy bien seguimos adelante vuelta 18 un aumento 5 puntos bajos un aumento 4 puntos bajos terminando la vuelta con 13 puntos bajos y de las vueltas 19 a la 36 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 36 con 13 puntos una vez finalizado el punto bajos terminando la vuelta 16 con 13 puntos bajos personalizados a la vuelta no van a realizar la vuelta 17 con 12 puntos bajos es como hacer un punto bajo pero no lo tejemos no seguimos hasta el otro punto en cualquier momento que quieran pausar el vídeo lo pueden hacer o incluso tiene youtube tiene la opción de poner los vídeos en cámara lenta así así lo necesitan así estaría quedando nuestro bracito lo que haremos a continuación amigas vamos a tomar tres limpia pipas y los vamos a introducir de esta manera los tres juntos amigas va a sobrar un poquito de limpia pipas miren son como dos dedos míos más o menos voy a cortar el sobrante y vamos a terminar ya ahora sí de rellenar el bracito así habrá quedado estaría relleno y articulado a la vez nos va a ayudar a poner el bracito como queramos hacemos otro igual pero los vamos a reservar por ahora no los vamos a necesitar los vamos a utilizar más adelante comenzamos con la realización de las piernitas vamos a tomar hebra de color en este caso es amarillo 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 medio perdón pueden utilizar del color que decidan hacer las calcetas de su muñeca y vamos a comenzar haciendo 10 cadenas muy bien aquí vamos con nuestras 10 cadenas amigas no olviden dar like a todos los videos amigas a todos a todos y si no les gusta pues pongan su dedito abajo no pasa nada muy bien el último punto el 10 no lo vamos a utilizar nos lo vamos a saltar nos vamos a ir hasta el que sigue y a partir de allí comenzaremos haciendo 8 puntos bajos aquí llevo 1 2 y así hasta hacer 8 aquí ya tengo los 8 me va a sobrar una cadena al final en esa cadena en la misma voy a hacer 3 puntos bajos aquí está 1 2 y así ya tenemos que hacer 3 puntos bajos aquí en la siguiente 1 y ahí mismo hago uno 8 y ahí mismo hago otro muy bien nos vamos a la siguiente cadena ya estamos del otro lado de las cadenas vamos a hacer 7 puntos bajos nos va a sobrar una cadena al final allí vamos a hacer un aumento y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos vuelta número 2 que corresponde a la piernita comenzamos haciendo un aumento dos puntos bajos en el mismo punto marquen su primer punto amigas márquenlo por favor después vamos a hacer 7 puntos bajos como les decía puede ser con este o con una hebra de un color que contraste muy bien aquí voy a hacer los 7 puntos bajos 1 2 3 amigas las invito no se han suscrito muchas veces yo veo que miran los vídeos pero no se suscriben suscríbanse y activen la campanita para que se les avise siempre que estrenemos nuevo vídeo miren ya hice los 7 puntos bajos ahora voy a realizar tres aumentos aquí va mi primer aumento siguiente punto segundo aumento muy bien y siguiente punto también haremos un aumento muy bien una vez que realizamos esto vamos a hacer 7 puntos bajos nos van a sobrar dos puntos y vamos a hacer un un aumento en cada uno de esos dos puntos que nos quedan estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos vamos a la vuelta número 3 comenzaríamos haciendo un punto bajo marquen su primer punto después hacemos un aumento muy bien hacemos ahora 7 puntos bajos una vez que realizaron esos 7 puntos van a ser un punto seguimos que realizaron en cada uno de esos 2 puntos vamos a hacer también se pueden un aumento siete puntos bajos después hacemos un punto bajo y un aumento dos veces estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos vamos a hacer la vuelta número 4 será la única vuelta que hagamos en medios puntos altos muy bien comenzaremos haciendo 2 2 medios puntos altos aquí llevo uno y voy a hacer uno más después hacemos siete perdón después hacemos un aumento dos medios puntos altos en el mismo punto muy bien y vamos a hacer ahora siete medios puntos altos aquí voy a hacer ahora dos medios puntos altos recuerden que toda esta vuelta será la única que trabajemos en medios puntos altos y ahora un aumento y voy a hacer esto otras dos veces más muy bien otra vez aquí ya lo hice una vez otra vez dos medios puntos altos y un aumento otra vez dos medios puntos altos y un aumento después siete medios puntos altos de este lado y al final dos medios puntos altos y un aumento dos veces terminaremos la vuelta con 38 puntos de las vueltas 5 a la 8 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 8 con 38 puntos bajos seguimos adelante amigas en la vuelta número 9 aquí yo ya me adelanté realizando 10 puntos bajos después vamos a hacer un punto bajo y una disminución bucle delantero del siguiente punto no tomamos todo el punto solo el bucle citó de adelante bucle delantero del siguiente punto enganchó saco y hago mi punto bajo así se hacen las disminuciones aquí yo ya hice una voy a hacer otras 5 un punto bajo y una disminución otras cinco veces cuando termine me van a quedar 10 puntos realizó esos 10 puntos bajos y terminó la vuelta con 32 puntos vuelta número 10 vamos a hacer 10 puntos bajos 6 disminuciones 10 puntos bajos terminando la vuelta con 26 puntos bajos terminando la vuelta con 20 puntos y de las vueltas 12 a la 19 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 19 con 20 puntos en la vuelta 20 vamos a hacer un cambio de color a color carne el último punto de la vuelta que acabamos de finalizar el último paso lo vamos a terminar con hebra de color carne y vamos a hacer un punto en cada punto terminando la vuelta con 20 puntos pero lo haremos en bucle trasero pueden cortar ya él ya la hebra de color carne miren así así trabajamos normalmente pero nosotros solamente vamos a trabajar el bucle citó de atrás vieron y así vamos a hacer nuestros 20 puntos bajos las hebras que ya no vamos a ocupar tanto el sobrantito de color carne como la de color amarillo o el color con el que estén haciendo las calcetas de su muñeca ya lo cortan y lo vamos a ir perdiendo miren hacen su punto bajo vamos nuevamente al bucle trasero vean solo bucle trasero pasamos las hebras hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo una vez más amigas solo bucle trasero del siguiente punto pasamos las hebras hacia adelante para que se vayan perdiendo y hacemos el punto bajo y así hasta terminar la vuelta con 20 puntos ya terminé vean ya fui rellenando el piecito amigas y lo que vamos a realizar de las vueltas 21 a la 39 un punto en cada punto terminando la vuelta 39 con 20 puntos bajos en la vuelta 21 en la vuelta 40 perdón vamos a hacer un cambio de color a color blanco vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero haciendo un punto en cada punto terminando la vuelta con 20 puntos ya sabemos hacerlo y de las vueltas 41 a la 46 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 46 con 20 puntos pero estas vueltas ya las haremos en bucles normales al final vean hacen un punto deslizado cadena para fijar aprietan bien fuerte y dejan hebra corta no hay necesidad de dejar la hebra larga muy bien vayan rellenando conforme van avanzando amigas vean y vamos a hacer otra piernita exactamente igual amigas no rellenen hasta arriba vamos a dejar unas tres vueltas sin relleno dos o tres vueltas sin relleno y hacen la otra piernita exactamente igual una vez que tengan las dos piernitas van a hacer esto amigas vean colocan el piecito perfectamente mirando hacia el frente y van a hacer este doblez aquí arriba pero verifiquen que quede bien 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 el piecito mirando hacia el frente no les vaya a quedar chueco para un lado para el otro verifiquen que quede bien 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 así y van a doblar de esta manera lo que haremos a continuación vamos a introducir el crochet de esta forma atravesando tanto el punto de enfrente vean como el punto que nos quedó atrás justo justo al siguiente vean allí bien bien agarran el punto completo tanto el de adelante como el de atrás aquí introducimos la hebra como cuando hacemos un cambio de color hacemos una cadena y un punto bajo nos vamos al siguiente punto luego al siguiente de atrás vean aquí y hacemos otro punto bajo vamos a hacer esto hasta obtener 10 puntos bajos recuerden que cada piernita tenía 20 puntos pues aquí tenemos que hacer 10 puntos bajos para cerrar la pierna ven punto de adelante punto de atrás voy a pasar esta brita aquí para irla perdiendo y así como les digo hasta obtener 10 puntos lo que haremos a continuación miren aquí ya terminé aquí están los 10 puntos bajos hago una cadena para fijar aprieto bien fuerte y corto mi hebra lo mismo vamos a hacer con las dos piernitas amigas de esta manera de esta manera vamos a cerrar ambas piernas es muy importante que les quede perfectamente alineada este la piernita para que no les vaya a quedar chuecas al momento de colocar antes de continuar vamos a hacer un detalle que lleva aquí al final de su calcetín de su calcetita nuestra muñequita nos vamos a cualquier punto al punto central de la parte de atrás pueden empezar en cualquier punto pero a mí me gusta empezar atrás vieron como entre puse tienen que colocar en la piernita así como con el piecito hacia adelante tal y como están viendo en la imagen entran con el crochet en cualquier punto vean y aquí van a hacer una cadena dos cadenas amigas una dos cadenas nos vamos al siguiente punto y en el siguiente punto haremos un punto bajo bien aquí está nuestro punto bajo dos cadenas y un punto bajo y esto vamos a hacer aquí hasta finalizar toda la piernita dos cadenas un punto bajo dos cadenas un punto bajo muy bien una vez que hayamos terminado esto van a cortar hebra larga ensartan su aguja lanera miren qué bonito se ve amigas es un detalle que hace que la calcetita luzca muy muy bonita al final miren ya este corte mi hebra lanera por aquí por detrás de la calcetita voy a hacer un nudito para fijar bien apretadito amigas para este que no se nos vaya a deshacer la labor aprietan fuerte 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 y vamos a ir perdiendo entre el tejido y la piernita vean allí y cortan amigas eso es todo y queda súper súper bonito este detalle amigas si no quieren hacerlo y quieren aquí pegar un poco de encaje se va a ver muy bonito y lo mismo vamos a hacer aquí arriba amigas sólo que aquí arriba lo vamos a hacer en color blanco aquí lo mismo exactamente pero con hilaza de color blanco y miren así habrá quedado la piernita amigas miren ya tengo las dos realizadas voy a contar sin contar se acuerdan que al final hicimos una cadena para fijar no se vayan a confundir esa no cuenta y vamos a contar este nuestros 10 puntos bajos que hicimos al final tomamos el último como vieron en la imagen el último el último una vez que contaron de izquierda a derecha el último que hayan contado ese lo toman tienen que tener 10 puntos sin contar la cadena para fijar no se vayan a confundir con eso entonces aquí hacemos una cadena y en ese mismo punto allí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo aquí va uno y vamos a hacer uno en cada puntito pero sólo en el bucle citó delantero amigas se mire sólo bucle delantero vieron sólo tomé el bucle delantero y hago otro punto bajo serían con este 2 muy bien me voy otra vez al bucle delantero vean sólo bucle delantero y hago mi punto bajo y así hasta tener 10 voy a tomar la otra piernita verifiquen que estén mirando las dos hacia adelante vuelven a contar de izquierda a derecha sus 10 puntos sin contar la cadena para fijar y ya que ubicaron ese punto van a tomar nuevamente sólo el bucle delantero y van a hacer otros 10 puntos bajos entonces serían 10 de la primer piernita y otros 10 que estamos haciendo aquí de la segunda pierna miren así las vamos a unir bucle delantero punto bajo no no lo tomé completo así bucle delantero punto bajo y así es como estaríamos uniendo las dos piernitas 10 puntos de la primera y 10 de la segunda muy bien voy a terminar de realizar hasta el final de esta piernita y les digo que haremos miren así es como quedaron unidas vean vean ustedes lo que vamos a hacer a continuación es girar la labor y vamos a estar trabajando ahora en los bucles que nos quedaron acá atrás libres recuerdan que esos 10 puntos bueno esos 20 puntos que acabamos de sacar 10 por cada pierna lo hicimos sólo en bucle delantero ahora vamos a estar trabajando aquí en el bucle citó que nos quedó libre y vamos a sacar 10 puntos de una pierna y 10 de la otra al final estaríamos obteniendo 40 puntos esta sería la primera vuelta comenzamos nuevo nuevamente con el conteo de punto la vuelta número 2 nos ubicamos en el primer punto y vamos a comenzar haciendo un aumento ya sabemos que son dos puntos en el mismo punto por favor no olviden colocar su marcador para que no se pierdan después vamos a hacer 19 puntos bajos un aumento otros 19 puntos bajos y estaríamos terminando esta vuelta dos con 42 puntos estarían obteniendo algo similar a lo que están viendo en la imagen vuelta 3 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 48 puntos bajos vuelta 4 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos bajos vuelta 5 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 60 puntos vuelta de las vueltas 6 a la 11 un punto en cada punto terminando la vuelta 11 con 60 puntos así nos está quedando amigas vuelta 12 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 54 puntos bajos seguimos vamos ahora en la vuelta número 13 a trabajar en bucle trasero hacemos cambio de color a color carne y haremos un punto en cada punto terminando la vuelta con 54 puntos bajos seguimos con la vuelta número 14 esta ya la haremos en bucles normales y haremos también un punto en cada punto terminando la vuelta 14 con 54 puntos vuelta 15 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 48 puntos bajos vuelta 16 a la 17 48 puntos bajos 17 48 puntos bajos en cada vuelta vuelta número 18 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 42 puntos bajos y de las 19 a la 28 un punto en cada punto terminando la vuelta 28 con 42 puntos y vuelta 29 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 36 puntos ya avanzamos mucho 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 amigas vean ya tenemos las piernitas y una buena parte del cuerpo vamos a comenzar ahora con la vuelta número 30 que es una vuelta de unión de brazos yo comencé aquí ya haciendo tres puntos bajos van a tomar ahora cualquiera de los brazos que hicimos y van a introducir la hebra de esta manera de la parte interna hasta la parte externa del brazo van a ubicar el siguiente punto en el que nos toca trabajar de el cuerpecito vean entramos a ese punto al que nos toca trabajar del cuerpo y vamos a hacer aquí un punto bajo enganchamos y atravesamos el cuerpo y atravesamos el brazo vean y hacemos aquí un punto bajo vamos a hacer esto una vez más entramos en el siguiente punto de el brazo entramos en el siguiente punto de el cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo otra vez amigas amigas y amigos atravesamos el brazo atravesamos el cuerpo y hacemos nuestro punto bajo y así habrá quedado unido el primer brazo vean como que queda perfectamente ubicado en la parte lateral del cuerpo de nuestra bella muñequita de nuestro bello cuerpo base vamos ahora a realizar 16 puntos bajos después vamos a colocar el otro brazo igual que lo hicimos con el anterior con tres puntos bajos al final nos van a quedar 11 puntos realizamos esos 11 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 50 puntos bajos voy a realizar todo esto y les explico por qué terminaríamos la vuelta con 50 puntos es una duda recurrente pero tantas veces sea necesario yo les voy a explicar miren cada bracito constaba de 13 puntos verdad pero tres de esos 13 puntos tanto del cuerpo como de los bracitos los vamos a utilizar para más bien como ya los utilizamos para unir los brazos se van a quedar ahí perdidos adentro entonces vamos a trabajar en este contorno vean en este contorno esos tres puntos tanto del brazos como de los del cuerpo se van a quedar perdidos aquí adentro muy bien trabajaremos en el contorno de afuera ya el brazo sólo constaría de 10 puntos entonces si recuerdan comenzamos haciendo tres puntos bajos más 10 13 más 16 serían 29 más otros 10 del brazo 39 más 11 49 y 50 es por eso que queda con 50 puntos espero que la explicación haya quedado clara que vamos a hacer ahora vamos a introducir él la barra de silicón gruesa que les pedí en un inicio también puede ser un palito de madera amigas si ustedes así lo desean y vayan rellenando ya con el relleno vean ya no sé el silicón queda ahí fijo ya no se nos mueve el silicón es para que la cabecita quede fija y no se nos vaya a caer muy bien vamos ahora a realizar en la vuelta número 31 y un punto bajo después haremos seis puntos bajos y una disminución seis veces nos restará un punto lo realizamos y terminamos la vuelta con 44 puntos bajos vuelta 32 vamos a realizar un punto bajo después cinco puntos bajos y una disminución seis veces nos restará un punto lo realizamos y terminaríamos la vuelta con 38 puntos vuelta 33 un punto bajo cuatro puntos bajos y una disminución seis veces nos restará un punto realizamos ese punto bajo y terminaríamos la vuelta con 32 puntos bajos vuelta 34 un punto bajo tres puntos bajos y una disminución seis veces un punto bajo terminando la vuelta con 26 puntos bajos seguimos con la vuelta número 35 vamos a realizar un punto bajo después dos puntos bajos después dos puntos bajos y una disminución seis veces después un punto bajo y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos y de las vueltas 36 a la 39 haremos un punto en cada punto terminando la vuelta 39 con 20 puntos bajos miren así nos estaría quedando hasta ahorita amigas aquí la sugerencia les voy a pedir que pongan una marquita amigas una hebra que atraviese el punto y ahí la van a dejar no la muevan esa marquita simplemente nos va a marcar dónde vamos a iniciar de nuevo el conteo de puntos me interesa que empezamos de nuevo desde cero porque nos va a ayudar a facilitar la colocación de los ojitos de la muñequita así es que por favor pongan una marca y a partir de aquí vamos a continuar con la realización de la cabecita de su lado derecho van a ver las instrucciones en español para que las vayan realizando no tiene caso que nos vayamos vuelta por vuelta ya sabemos hacer aumentos disminuciones etcétera etcétera vamos a realizar hasta la vuelta número 30 porque una vez que hayamos realizado esa vuelta vamos a colocar los ojitos ya que hayamos colocado los ojitos continuaremos con la realización de la cabeza así es que les pido que realicen hasta la vuelta número 30 muy bien una vez que hayamos llegado a la vuelta 30 vamos a colocar los ojitos amigas de donde les pedí que pusieran su marquita vamos a contar 20 puntos los ojos van a ir colocados entre las vueltas 20 y 21 a partir de donde les pedí que colocarán la marca ya iniciando la cabecita vamos a ubicar el centro de la carita con nuestro con nuestra aguja lanera y una vez que lo hayan colocado ese centro van a contar seis puntos hacia la derecha y ponen un alfiler una vez que colocaron ese alfiler van a contar ahora seis puntos hacia la izquierda y ahí van a colocar el otro alfiler recuerden los ojitos van a ir con una distancia de 12 puntos una vez que tienen bien ubicados los ojos amigas yo me hago yo me ayudo con este tipo de aguja plástica para hacer el orificio más grande trabajamos normalmente con bien apretadito nuestro punto entonces son ojos grandes para que no les cueste trabajo yo me ayudo con ese tipo de agujas plásticas son muy baratas y pues siempre hay que tener todo tipo de cosas no sabemos cuándo las podemos utilizar y miren aquí hacemos el hueco grande en ambos ojos y allí vamos a colocar los ojitos una vez colocados van a poner su respectivo seguro por la parte de adentro bien bien apretadito amigas bien colocadito y así habrán quedado los ojos colocados por ahora si lo vamos a dejar más adelante haremos los detalles de el rostro una vez que hicimos esto vamos a hacer en el último punto un cambio de color a color café y ahora sí vamos a terminar de realizar la cabecita aquí de su lado derecho les estoy dejando las instrucciones que van a seguir a partir de ahora ya con color café pueden en este caso es color café por la muñeca que vamos a hacer depende del modelo de muñeca que vayamos a hacer tal vez ustedes tengan que hacer toda la cabecita en color carne o si le van a colocar cabello hebra por hebra como es en este caso coloquen terminen a partir de aquí con el color del cabello que vayan a colocar a su muñequita si va a ser peluca terminen lo con color carne no olviden ir rellenando la cabecita porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño amigas muy bien una vez que hayan finalizado amigos yo tengo mi muñeca en una bolsa porque no quiero que se me ensucie mis respetos y toda mi admiración para las personas que no se les ensucian sus amigurumis a mí si se me llegan ensuciar y como quiero evitarlo prefiero meterla en una bolsa lo que vamos a hacer ahora es hilvanar sólo el bucle delantero de cada uno de los puntos vean aquí bucle delantero de los seis puntos si recuerdan la última vuelta consta de seis puntos vamos a ir hilvanando sólo esos seis puntos del buclecito delantero vean así una vez que hayan que tengan ya hilvanados los seis puntos van a ser lo siguiente vean simplemente jalan aquí muy cerca de donde hayan terminado hacen un este nudo simplemente para que no se les vaya a deshacer el tejido aprieta en el nudo bien bien fuerte aquí vamos bien bien fuerte y si quieren hacer otro nudo está bien y ya pierden hacia hacia cualquier parte de la cabecita ver y es así como estaría quedado como habría quedado terminado este cuerpo les tengo una gran sorpresa yo sé que les va a gustar muchísimo así es que pues pueden echar a volar su imaginación para que hagan el cabello el vestuario lo que su imaginación les dé pero yo les tengo una gran sorpresa que sé que les va a gustar muchísimo por ahora así nos está quedando en un próximo tutorial les voy a decir cómo hacer los detalles del rostro ya tengo otro vídeo con los detalles del rostro pero es diferente así es que aquí los vamos a hacer de otra manera por ahora los dejo cuídense mucho y bye bye